Desde las instalaciones de Human Pharma en el local 5 de Vallecentro le damos la bienvenida a esta nueva emisión de hoy lunes 21 de febrero de nuestro Clic Informativo. Comenzamos. En Valledupar se realiza el Comité de Garantías Electorales. En este evento participa la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, el Registrador Nacional del Estado Civil y diferentes autoridades. La Organización Electoral va a estar en pleno. El señor Registrador, que es la Registraduría General de la Nación, hace parte de la organización y nosotros Consejo Electoral, el cual también tenemos unos tribunales de garantías que están haciendo presencia acá en la región. En las últimas 24 horas, dos mujeres fueron asesinadas en hechos aislados en el municipio del Copey. El más reciente ocurrió la noche de este domingo cuando dos sujetos ingresaron hasta la vivienda de la costurera Juana Escorcia y le propinaron varios impactos de bala, ocasionándole la muerte de manera instantánea, resultando herido en este suceso su compañero sentimental. El otro caso corresponde a una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Mari Carmen Galue, más conocida como La Mona y que se dedicaba, según versiones, al oficio de la prostitución. También fue atacada a tiros por sujetos motorizados que la interceptaron en la vía conocida como la carretera negra. Ambos hechos están siendo investigados por las autoridades. Durante varias horas, se registró un incendio forestal en el Cerro La Cruz, en el municipio de Pueblo Bello. Por este hecho, la administración municipal ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien dé información que conduzca al responsable de esta conflagración. Que hizo un daño aproximado de unas 30 hectáreas de bosque nativo de esta región. Combatiendo la forma tradicional de hacer política, el médico Álvaro Portilla aspira con el apoyo del pueblo a una curul en el Senado de la República. Bueno, hay una expresión que aprendí que se llama plata en mano, culo en tierra. Me echó, me hicieron reír inicialmente, pero después me dio profunda tristeza. Porque es que la gente no espera nada de un político. Yo le dije, yo vengo a hablar, yo vengo a proponer soluciones. Me dijeron, nosotros nos gusta es lo que nos va a dar el día de hoy. Un hombre de 40 años, identificado como Agustín Felipe Aguilar Cueva, fue atacado en el barrio Galán por sujetos motorizados en medio de un atraco. A la víctima le propinaron varios golpes en la cabeza, luego lo arrollaron y le fracturaron los tobillos para posteriormente hurtarle la billetera, el celular y un reloj. Acabar con FECODE es una de las propuestas de Miguel Polo Polo, candidato a la Cámara de Representantes por las Comunidades Afrodescendientes. Yo voy a representar a todos los colombianos, yo no voy a ser ninguna prostituta de ningún grupo económico. Ahí estamos viendo cada ratico cómo convocan al paro. Ahí vimos cómo el presidente de FECODE, que hoy está aspirando por el Partido Verde al Senado, utilizó el paro como plataforma política diciendo que esto no era una lucha de derechos, sino una lucha política. En la vereda Palo Alto, zona rural de Chiriguaná, fue hallado el cuerpo sin vida de Octavio Hernández Morales, de 38 años, quien fue atacado a balas delante de su compañera sentimental. La comunidad del barrio Las Marías, al norte de Valledupar, expone sus problemáticas. Es el problema que nos tiene aquí Afinia, donde vienen, instalan este poste y no socializan con la comunidad. Nosotros aquí tenemos una acción comunal. Y resulta que aquí tenemos los mayores problemas, no solamente este de la antena, nosotros tenemos problemas que nos van a colocar una bomba de gasolina en pleno corazón del barrio, que es residencial. Y aunque digas que ya no soy tu cielo, que tienes otro cielo. Oiga mi gente de SNS Noticias, les tengo la super sorpresa musical, ellos son los Diablitos, El Regreso. Yo soy tu cielo, y el cielo es que va a venir ahora para nosotros, las bendiciones que Dios nos va a regalar. Esta canción la acaban de subir hace poco y ya cuenta con miles de reproducciones en YouTube y con muchos comentarios favorables. ¿Qué piensan ustedes de esto? Bueno, esta es pura bendición mi hermano, esta es pura bendición que se nos viene como te dije. Que tu historia más bonita fue conmigo, cuando le daba clases a tu boca.